Hola, soy Juan Camilo Estrada y bienvenidos a Epicentro. Hoy exploraremos la riqueza y diversidad de las razas de ganado criollo colombiano. Nos sumergiremos en la historia, características únicas y el papel fundamental de estas razas en nuestro territorio y cómo aporta a la sostenibilidad ambiental. Veamos su origen. Comencemos nuestro viaje conociendo la herencia viva de las razas de ganado criollo colombiano. Estos animales son portadores de la historia y la cultura de nuestro país, adaptándose a diversas condiciones climáticas y geográficas. Su origen es la mezcla de razas autóctonas españolas existentes a comienzos del siglo XVI. Las mezclas de todas ellas dieron origen, en nuestro medio, a las razas criollas colombianas, las cuales desarrollaron características fisiológicas propias, impuestas por el medio tropical en el que evolucionaron. Se ha considerado que el ganado chino santandereano tiene sus estirpes en las razas ibéricas como la gallega, la tudanca y la pirenaica. San Martinero Varias teorías se han expuesto sobre el origen de la raza criolla San Martinero. Algunas de ellas aceptan cierta influencia de razas inglesas y otras sostienen la intervención de razas africanas y asiáticas, blanco orejinegro, obón y casanereño. ¡Acompáñenos! Blanco orejinegro, obón. Su área de influencia es región zona cafetera de clima medio. El color del velaje blanco con orejas negras, piel y mucosas bien pigmentadas, que le confieren intolerancia a la radiación solar y a ectoparásitos como el nuche y las garrapatas. Temperamento dócil, gran fortaleza y habilidad para caminar por terrenos escarpados. También es utilizado como animal de carga o tiro. En ausencia del ternero, la vaca bon inhibe la bajada de la leche y acorta el periodo de lactancia, lo que podría interpretarse como excelente habilidad materna. Posee además excelente habilidad combinatoria con cebú para producir híbridos de excelentes características cárnicas. Colombia es un país con muchas posibilidades para desarrollar la producción ganadera. El hartón del valle es un animal de tamaño mediano, de conformación angulosa que indica aptitud para la producción moderada de leche. Es de temperamento dócil y tranquilo, lo que permite su domesticación haciendo fácil su manejo en pastoreo y ordeño con ternero. El hartón del valle maneja en su ascendencia las mismas razas ibéricas muy parecidas a algunas razas criollas. De ahí vienen los colores y su desempeño en estos climas. El ganado hartón del valle maneja en su parte musculoesquelética un poco más de angulosidad y de tamaño que las otras razas, algunos los diferencian por los cuernos, unos cuernos grandes, gruesos, en forma de lira, aunque en la parte de la caracterización racial de estos animales no se tiene con ningún puntaje los cuernos, entonces en mayor parte, o sea, casi todas las ganaderías se están topizando. Son de las criollas unas de las que más producen leche y más que todo por su conformación ósea y su tamaño. Aquí en esta finca tenemos animales de tamaño, animales grandes, comparados con otras fincas, estos son de mayor porte, estas pueden llegar hasta los 650 kilos, ya cebadas y adultas, y los machos pueden estar tocando entre 850 y 900 kilos. Es una raza que se desarrolló en la zona, que se desarrolló con estos ambientes, con estas lluvias, con estas pasturas, la mayoría de esta zona tiene pasturas nativas, que son gramas, punteros y algo se ha mejorado con braquiarias y estrella, se logran pues su desarrollo y sus índices productivos muy basados a lo deseado con estos márgenes de alimentación y temperaturas, se adaptan a la temperatura, a la humedad relativa, y son una raza de desarrollo de más de 500 años en la zona, por lo tanto son pues ideales para cruzar en estos climas, en estos ambientes. Estas son algunas de las características de la raza del ganado criollo colombiano. El color más frecuente es el osco y se distingue por un color rojo castaño con extremidades oscuras o quemadas hasta más arriba de las rodillas y corbejones, la cabeza es oscura o quemada y las mucosas negras, además son negras las orejas, ojos, cascos, la borla de la cola y el extremo del escroto. La piel del ganado es abundante, suave, suelta y plegable, con papada de tamaño medio y con prepucio recortado y bien proporcionado. La cabeza es de aspecto primigenios, posee una frente ancha, testús plana de tamaño pequeño o mediano, posee una apariencia tranquila y noble, de perfil recto y cara fina, magra y expresiva, cuernos finos, delgados, de color blanco con puntas negras dirigidas hacia afuera. Sobre la carencia de cuernos de la raza existen varias teorías, todas ellas coinciden en que se originó de los ganados traídos al nuevo mundo por los conquistadores españoles. El rasgo más típico es la ausencia de cuernos, el color de la capa va de amarillo claro a rojo encendido, también existen animales oscos, vallos o castaños con cabeza y extremidades negras, orejas pequeñas, redondeadas y con abundante calidad de pelos, cuernos fuertes y bien implantados, de color claro en la raíz con tonos más oscuros en las puntas. En los machos son gruesos y dirigidos hacia adelante en forma de corona, mientras que en las hembras son en forma de lira, retorcidos hacia adelante, hacia atrás y arriba. Las características más sobresalientes del blanco orejinegro son pelaje de color blanco, orejas negras interna y externamente y piel fuertemente pigmentada. Los terneros nacen con la piel rosada, pero ésta se va convirtiendo en negra debido a la acción de los estímulos externos, especialmente la radiación solar. El proceso de pigmentación se completa alrededor de los 24 meses. También son de color negro. La punta de los cuernos, la trompa o morro, la lengua, el paladar, los alrededores de los ojos, el ano, la vulva, el periné, el escroto, la ubre, los pezones y los miembros, especialmente la cara anterior del tercio distal y las pezuñas. Actualmente destacamos proyectos innovadores y avances recientes en la conservación y promoción de razas criollas colombianas. Estos esfuerzos son cruciales para preservar la diversidad genética y fomentar las prácticas ganaderas sostenibles. En las razas criollas, desafortunadamente la población está en límite, está muy escasa, pero afortunadamente ya hay varias personas que han encontrado, que saben que tenemos un tesoro genético en las manos. Las razas criollas tienen en su composición genética unas características de adaptabilidad que no vamos a encontrar en poblaciones de otros lugares. Las características genéticas de producción son muy fáciles de conseguir, hoy en día uno puede conseguir genética de producción en cualquier lado y unos precios muy económicos, pero características de adaptación son casi imposibles porque pertenecen al lugar donde se forman y volverlas a hacer no hay biotecnología que exista hoy en día que se vuelvan a replicar. Entonces tenemos un tesoro genético. Además es un tesoro cultural e histórico. Con ellas estas razas alimentaron a nuestros abuelos y han acompañado el surgimiento de Colombia como pueblo. Entonces se constituyen en toda una razón para protegerlas, defenderlas, aumentarlas. Aparte de eso, ellas mismas son capaces de expresar productivamente todo un potencial económico. Entonces invito a todos a usarlas porque no hay elemento, lo único que tenemos es un prejuicio en contra de ellos que es un prejuicio formado sobre bases de ignorancia y hoy en día los estamos superando. Es más, son productos únicos que se pueden vender como para un nicho de mercado especial y tienen mucho futuro. Como lo mencionamos al inicio, estas razas cuentan con una ventaja extra, su gran capacidad de combinación con razas cebuinas y europeas para lograr un buen vigor híbrido. Así se constituyen en patrimonio biológico y económico de alto valor para la provisión cárnica, láctea y trabajo en los diferentes ecosistemas de clima cálido de Colombia, proyectándose a distintas regiones de la Iberoamérica tropical y subtropical. Qué importante es aprender acerca de la raza de ganado criollo colombiano. Después de la pausa aprenderemos sobre su conservación. Ya regresamos. Regresamos Epicentro. Exploremos ahora la increíble diversidad de razas criollas colombianas desde el resistente romosinuano y el adaptado hartón del valle. Cada raza tiene características únicas que las hacen especiales. Ahora ustedes se preguntarán por qué es importante conservar las razas criollas colombianas. Veamos. Hay factores de tanto de índole cultural, social y económico. Y me voy a referir a aspectos económicos de por qué conservarlas. Y conservarlas significa utilizarlas. Conservarlas en el medio productivo donde ellas tienen su importancia. Entonces en la producción animal hay tres grandes factores que uno debe considerar, que son la reproducción, la producción per se, es decir, la cantidad de producto que ellas nos ofrezcan y la calidad de ese producto. En condiciones tropicales la sola reproducción no es suficiente para justificar su conservación, porque el trópico tiene muchas limitantes, así como tiene muchas ventajas, tiene muchas limitantes y entonces no solamente basta que ellas se reproduzcan. Ellas tienen que sobrevivir, tienen que perdurar, tienen que ser longevas. Entonces la reproducción es solamente un rasgo, una característica de esa adaptación que tienen que tener los animales y la reproducción tiene que deberse reflejada no solamente en el macho, sino en la hembra. Y en el macho nosotros vemos que son animales con una libido superior a cualquier otro individuo, cualquier otro taurus o cualquier otro animal de raza índica. Su concentración espermática es el doble de la que tienen los otros individuos. Cubren mayor cantidad de vacas. Ellos saben de la economía sexual y si hay varias vacas en celos, solo las sirven a todas, un solo salto a cada una. Estos son algunos datos curiosos acerca de la raza de ganado criollo colombiano. El tercero, el trópico, el clima tropical es de altas temperaturas, de alta humedad y ellos están dotados para soportar esas altas temperaturas y para soportar todas las inclemencias del clima tropical a través de mecanismos genéticos y de mecanismos fisiológicos para disipar el calor. Y ahora cuando estamos enfrentados al cambio climático, pues son los animales que están más dotados para ese tipo de situación, tercera característica. Estos modelos productivos sirven para mostrar al mundo que las razas criollas pueden ser iguales o mejores a las introducidas a América. Es por esto que se busca ser más competitivos en ganadería sin dejar a un lado las razas criollas colombianas. Yo creo que Colombia tiene un gran potencial para producir carne y ofrecerla a sus habitantes, para mejorar las condiciones alimenticias del mismo Colombia. Yo creo que si comenzamos todos a juntarnos, a unirnos, a trabajar colectivamente, vamos a hacer un trabajo interesantísimo en ganadería regenerativa para producir carne y leche a nivel nacional. A veces notas que haciendo cosas diferentes te puedes tener unos resultados mayores, pero no óptimos ni con el mayor beneficio económico que puedes lograr si lo haces de una manera regenerativa. Estas innovaciones tecnológicas pueden contribuir a la modernización y sostenibilidad de la producción ganadera, permitiendo a los ganaderos aprovechar las características únicas del ganado criollo colombiano mientras mejoran la eficiencia y reducen los impactos ambientales. Nos encontramos en la hacienda África, en el municipio de Victoria, departamento de Caldas, a 200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados. En el kilómetro 20 de la carretera que conduce de Dorada a Norcasia, este es un bosque húmedo tropical con una pluviosidad promedio anual de 2.800 milímetros, una temperatura media de 27 grados, con humedades relativas bastante altas, por encima del 85% casi que durante todo el año. Lo que se ha hablado es que la ganadería destruye, deforesta o quema. En cambio, lo que propone este modelo de ganadería regenerativa no es solo prevenir esto, sino que también puede regenerar el suelo, las plantas y los ecosistemas. Bueno, nosotros ahora podemos decir que estamos haciendo un pastoreo que se denomina alterno. No antes, hasta hace unos 4 o 5 años manejábamos una ganadería extensiva, pero nos hemos dado a la tarea de ir dividiendo un poco más los potreros para hacer un uso más eficiente de las pasturas a través del tiempo. Y ahí vamos, aprendiendo cómo dejando reposar las praderas durante unos tiempos prolongados, donde haciendo ocupaciones cada día más cortas de esas áreas, estamos logrando tener aún más biodiversidad en las praderas y un aumento en la producción de forraje mucho más eficiente y lo mismo, la utilización del mismo por parte del ganado. En esta finca, lo que hacemos es manejar el ganado y la tierra de la forma más natural posible. Nosotros no utilizamos herbicidas, nosotros no utilizamos fertilizantes químicos, no utilizamos quemas ni arados, no utilizamos ningún tipo de maquinaria agrícola para el cultivo de forrajes. Es más, solamente trabajamos con forrajes nativos. En esta finca, lo que hemos hecho es mantener las condiciones naturales que se encontraban hace tal vez 150 años. No tenemos forrajes traídos de otras latitudes. Lo que manejamos aquí son pastos nativos como la masiega, el paspalum virgatum, la grama, que es el paspalum notatum, la comina, el canutillo en los bajos. Entonces lo que hemos hecho es mantener esa condición natural que se encontraba en estas tierras desde hace mucho tiempo. Siempre tuvimos la convicción de hacerlo así, pero en muchas ocasiones te veías bombardeado por ese mercadeo agresivo de forrajes, de pasturas externas que se tienen, de los vendedores que venían a ofrecerte herbicidas, fertilizantes y semillas de otros pastos, tal vez tú veías ahí como una amenaza a tus propias convicciones y tal vez eso fue lo más difícil. Pero giras ganaderas como la de hoy, en la cual podemos mostrar las bondades del sistema de pastoreo que tenemos, las bondades de los pastos que tenemos aquí, sientes un gran alivio y algo interesantísimo que es ver que vas caminando por el camino correcto para hacer ganadería regenerativa en concordancia con la naturaleza. Los orígenes de este ejemplar se basan en las características de las razas Brahman, Romosinuano y Red Pole, además de ser adaptados al medio ambiente colombiano y a las condiciones del trópico. Su objetivo era brindar un animal totalmente adaptado al trópico bajo y con altas cualidades productivas y reproductivas. Lo primero que ese animal debía tener era una buena adaptación al clima, que fuese resistente a enfermedades parasitarias, que sea fértil y precoz, con una buena producción de carne y de leche. Nosotros tenemos en la finca la raza Velázquez, una raza que formó mi padre y que comenzó sus trabajos en 1957. ¿Por qué hace mi padre la raza? Mi padre, veterinario, se graduó de la Universidad Nacional en Bogotá y conoció gran parte del país en su ejercicio de veterinario y de persona muy ligada a la naturaleza, a la ganadería. Y él quería ofrecer o formar una raza para darla al país, una raza que fuese adaptada a las condiciones de alta temperatura, de alta humedad, de una infestación parasitaria grande, y se dio a la tarea de formar la raza Velázquez, que es un trihíbrido entre Roma, Sinoano, Brahman rojo y Red Pole. Eso es la ganadería que tenemos en este momento de la finca. Tenemos un biotipo adaptado, la raza es un biotipo adaptado a las condiciones que tenemos en la zona. Es un ganado que muestra su adaptación en fertilidad, que muestra su adaptación en muy buena producción. Y además de eso, y lo que más nos gusta ahora, es que no estamos agrediendo la naturaleza, tenemos una alta fertilidad, tenemos una buena producción de kilos de carne por hectárea al año, y vemos que vamos caminando por el camino correcto. Pero, ¿qué es la diferencia de las demás razas de ganado cebuino? En comparación con las otras razas cebuinas, poseen adaptaciones específicas a las condiciones ambientales y geográficas de Colombia. Estas razas han evolucionado a lo largo del tiempo en respuesta a las necesidades locales y las presiones ambientales, desarrollando características únicas que las distinguen. Su resistencia a enfermedades tropicales, adaptabilidad a climas variados y habilidades para aprovechar diferentes tipos de pastizales, son rasgos distintivos. Algunos datos curiosos son la resistencia natural. Muchas de estas razas criollas son conocidas por su resistencia a enfermedades y parásitos locales. Esta resistencia reduce la necesidad de utilizar medicamentos y productos químicos, lo que puede ser beneficioso para el medio ambiente. Provienen de las conquistas cuando descubrieron América Las razas criollas colombianas tienen su origen en la mezcla de razas introducidas por los colonizadores españoles y portugueses con las poblaciones indígenas y africanas presentes en el territorio colombiano durante la época de la conquista. Este proceso de mestizaje dio lugar a la formación de razas criollas adaptadas a las condiciones climáticas y geográficas específicas de Colombia. A lo largo del tiempo, estas razas han evolucionado y se han adaptado a las diferentes regiones del país, desarrollando características particulares que las distinguen y las hacen resistentes a las condiciones locales. Las razas criollas colombianas desempeñan un papel crucial en la agricultura y ganadería, reflejando la riqueza de la diversidad genética y cultural en el contexto colombiano. A diferencia de algunas razas cebollinas importadas que pueden haber sido criadas para propósitos específicos en otros contextos, las razas criollas colombianas han surgido naturalmente en el país, incorporando factores genéticos y de selección que reflejan las condiciones locales. Estas diferencias hacen que las razas criollas colombianas sean especialmente valiosas en términos de sostenibilidad y resiliencia en la ganadería colombiana. Es importante conocer sobre las diferentes razas de ganado en nuestra Colombia. El compromiso de los ganaderos destaca la viabilidad económica y la importancia cultural de estas razas. Recordemos la importancia de preservar y valorar nuestras razas autóctonas. Y vamos a compartir con ustedes las fotografías que nos envían a nuestro correo electrónico epicentro.tevagro.com Esta es nuestra sección y su sección más cerca del campo. Juan Felipe Muñoz desde San Vicente de Ferrer nos comparte estas tres fotografías y en esta primera podemos observar estas hermosas flores. También nos comparte este hermoso cultivo que tiene en su finca. Y también nos comparte esta fotografía después de la cosecha de la papa criolla. Ahí se ve que están armando los bultos. Esperamos que también nos llegue a nuestro canal TV Agro un bulto bien cargado. Iván Mejía desde Medellín nos comparte también esta fotografía de una orquídea. Miren ustedes el color amarillo tan hermoso que tiene esta flor. Y muchas gracias por participar en la sección más cerca del campo TV. Recuerden que pueden enviar cualquier fotografía, video, comentario que los acerque al campo a nuestro correo electrónico epicentro.tevagro.com o también publicarlas en las redes sociales con el hashtag numeral más cerca del campo TV. Y así finalizamos este nuevo programa de Epicentro. A ustedes que siempre nos han acompañado muchas gracias y recuerden que una vez finalizado nuestro programa lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube así como toda la programación del canal. Soy Juan Camilo Estrada y nos vemos en una próxima ocasión. Chau. Chau.